hola amigos les saluda su amigo el gato aventurero y miren los encontramos acá debajo de una cueva miren está acá en las en las vírgenes el río de las vírgenes miren aquí los encontramos y así es como está es un hermoso parque acá pero hemos llegado con que este lugar aquí está así es una cueva miren aquí este aquí viene hasta es peligroso encontrarse un leoncito de montaña acá miren como es la montaña para arriba miren amigos es tan hermoso es tan hermoso es tan hermoso así es como está acá es tan hermoso es tan hermoso lo que pasa es que es tan hermoso es tan hermoso es tan hermoso es tan hermoso no es malo no es malo vas arriba no lo hago te hace me miedo es donde vas? si no lo que? si no no es cierto es vuelve no No, no, por supuesto Vamos a ver si ahí está Si ahí está todavía Vamos a explorar Un poquito más Acá Miren así Aquí también se puede Se puede ir para allá adentro Miren Miren aquí Salimos nuevamente Y aquí Volvemos a entrar Otra vez A la cueva Miren como Como está Miren 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 esta es otra parte entonces no es la misma hasta fácil se pierde aquí uno aquí está la maleta y la cueva y aquí la temperatura aquí sí está agradable aquí está como aire acondicionado la temperatura aquí está como aire acondicionado es tan bien es caldo pero tenemos que vivir estamos llegando a la piscina no a la cava así que vamos aquí están las pollitas hola ¿tú tienes una? Ari hay una abierta en el lado de la piscina aquí está grande esta cueva aquí llegamos al la parte de arriba la parte de arriba Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¿Quieres ir a la siguiente? Sí. Creo que es Burku, pero es Choc. No. 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 No deja le siguiéndose. Ellos o a ellas, damnweitirnos. Sino que zan cuevas y lo llevan y ellos van por un lado. Yo me voy por otro lado y volvemos a ver otra vez el blu Thengo Parque. Es un salto grande. Debo cargo de equipo, no puede saltar aquí la cabida. esta onda no puedo saltar porque el equipo que cargo es delicado cámaras, teléfonos drones es la otra es la otra ok ok hi hi so are we going out or going through the cave? ah we going out no Lee are we going through the cave? ah no you're not going to fit through there though oh you mean down? shit no no I'm going out and around because I can't hide this is a big hole no I think we can go out and around nobody can pass through I can't remember without actually seeing it I remember getting down on my side yeah it's that one see it's the reverse yeah I'm going to go this way ok yeah oh yeah there's like a hole here every detail yeah 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 I love it yeah 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 yeah